Hola, muy buenas Susana. Susana Martínez Conde, coruñesa, de Pura Zeta, porque hablaremos en esta entrevista también de la labor que haces desde Nueva York para promocionar Galicia y todo lo de Galicia, incluso la ruta jacobea. Pero vamos por partes. Eres neurocientífica y tu trabajo y catedrática en la Universidad de Nueva York. De la Universidad del Estado de Nueva York. ¿Llevas allí trabajando cuánto tiempo? En Nueva York cinco años. Me fui de España ya en el 97. Bueno, seguro que mucha gente te conoce, pero vamos a profundizar un poco en tu currículum. Eres doctora en medicina por la Universidad Compostelana y también eres, porque todo suma, psicóloga. Aunque no ejerciste nunca de psicóloga, pero sí que te ayudan en tu trabajo. Yo tengo la licenciatura en psicología en la especialidad de psicología teórico experimental por la Universidad Complutense de Madrid. Pero ya llevas, te trasladaste, terminaste tu doctorado en 1996 y te trasladaste en aquel momento nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Sí, tuve la gran suerte de que David Hubel, que fue premio Nobel de medicina y fisiología en el año 1981. Lo conocí en España con motivo de unos cursos que vino a dar él, creo que fue en Soria, con la gran fortuna, como decía, de que me invitó a realizar una estancia postdoctoral en su laboratorio, en la Facultad de Medicina de Harvard. Un lujo. Un privilegio. Un privilegio. Muy bien. Y ya podemos decir que después fuiste instructora de neurobiología en Harvard, investigadora en el Instituto de Ophthalmología de la Universidad de Londres. En Londres también estuviste. Allí tuve mi primer laboratorio independiente en University College London, en Londres. Hasta allá, recabar, bueno, no, estuviste en más sitios, ¿no? En Phoenix y después ya, por último, en la Universidad del Estado de Nueva York. Explícanos, que todos podamos entender un poco, ¿qué es esto de la neurociencia? Bueno, más o menos, lo que tú haces, aparte de ser profesora en la universidad, ¿no? Pero, ¿qué es realmente lo que hace una neurocientífica? Sí, realmente mi trabajo de catedrática consiste en la investigación. Yo doy muy pocas clases, en realidad, más que nada se trata de un trabajo de laboratorio. La neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. Y yo lo que me centro, lo que me fascina, es cómo nuestro cerebro produce nuestra percepción. Mi foco es la percepción visual, pero me interesa a todos los niveles, cómo nuestra experiencia, nuestras vivencias, lo que sentimos, cómo se puede originar todo esto en el cerebro. Y a partir de ahí, estudiáis las enfermedades, digamos, todas las patologías que puedan dañar la visión, más o menos. Nuestro trabajo tiene una vertiente de investigación básica y una vertiente de aplicación clínica, también de aplicación a industria y a otros niveles. Pero gran parte de lo que investigo está en la intersección de lo que es visión, movimientos oculares y cognición, atención, memoria, etc. Entonces, lo que apuntabas de las enfermedades neurales y enfermedades también oftalmológicas y los movimientos oculares, lo que es interesante y lo que es muy útil es que como el sistema oculomotor que nos permite mover los ojos, o sea, cómo movemos los ojos y hacia dónde, el sistema que lo controla se extiende por todo el cerebro, desde los lóbulos frontales hasta el tronco cerebral, abarca, se extiende por la mayor parte del cerebro, vamos a decir, para simplificar. Entonces, hablemos de la enfermedad neurológica de la que hablemos, sea la enfermedad de Alzheimer, sea Parkinson, sea una lesión por traumatismo, de cualquier manera va a afectar a los movimientos oculares, puede ser a la velocidad o a la precisión, pero se van a afectar y la manera en que se afectan estos movimientos oculares nos permite pues diagnosticar diferencialmente estas enfermedades e incluso pues llegar con un poco de suerte llegar a mejorar o a inventar nuevas terapias. Podemos decir que todos estos estudios están muy avanzados, que hoy las perspectivas de curación o de, digamos, de no retroceso en las enfermedades, ¿están muy avanzados? Está muy avanzado pues con respecto pues a como estábamos hace años, claro, yo pienso que todavía queda mucho más por descubrir de lo que hemos avanzado hasta ahora, pero evidentemente se está haciendo progreso y ahora yo creo que, bueno, uno de los campos en los que va a ofrecer mayores posibilidades de avance es en el tema de las prótesis neurales, que esta también es una línea de investigación en la que estoy colaborando con el laboratorio de Steven Magnick, que además es mi marido, es mi colaborador principal y estamos ahora mismo trabajando en el diseño de una prótesis para implantarse en la corteza visual del cerebro que está aquí en el lóbulo occipital y esto sería para permitir recuperar la visión a personas ciegas. O sea, estamos hablando de algo que parece que es ciencia ficción, pero que sin embargo ya estamos, todavía no lo tenemos, pero ya estamos dando los primeros pasos. Y estos primeros pasos y estas investigaciones son exclusivas de los Estados Unidos, de donde tú estás trabajando, ¿o tenéis relación con neurocientíficos de España? Tenemos relación con neurocientíficos en España, pues… Con la misma investigación. Con… haciendo investigaciones en líneas similares o relacionadas. También tenemos colaboraciones con científicos en otros lugares, pues desde España hasta en China, hasta, bueno, en infinidad de países. Entonces yo creo que la investigación que estoy haciendo yo hoy por hoy, la hago en Estados Unidos, pues también es el lugar donde me han ofrecido más medios para hacerla, pero la investigación no se hace de forma cerrada en el laboratorio, sino que cada vez se colabora más. Internacionalmente. Sí. Y ¿tiene ventajas trabajar allí comparado con trabajar en España, en el ambiente científico? Yo creo que… bueno, no sé, pues… podemos hablar de generalidades o de casos concretos. Yo creo que hay laboratorios en España que trabajan muy bien y que no tienen nada que envidiarle a laboratorios en Estados Unidos o en cualquier otro país. Ahora, a nivel general, existe mayor financiación y más medios, más recursos en Estados Unidos que en España. Es decir, la financiación siempre es el lado malo de España, digamos, de los científicos españoles, la falta de presupuesto. Los científicos en todo el mundo. En Estados Unidos tampoco la investigación se ha recuperado desde la crisis. No hemos vuelto a los niveles de financiación que teníamos pre-crisis, pero aún así, claro, algo más recuperado que España sí puede estar. Pero a nivel científico eso siempre es lo que nos falla, los medios para conseguir sacar la investigación adelante y llegar a la siguiente etapa. Eso siempre… es quizá lo que menos nos gusta a los investigadores. El hablar de dinero. El hablar de dinero, pero hace falta para mover los proyectos. No queremos hablar de dinero, pero siempre es necesario para vivir y para investigar. Efectivamente. Bueno, pues vamos a otra faceta tuya. Estás integrada realmente en Estados Unidos, ya tienes tu familia allí, vives allí, pero te sientes muy española y desde luego también muy gallega. Muy gallega. Porque sabemos que promocionas Galicia siempre que tienes ocasión o que te lo piden. Y la última promoción fue la de divulgar la ruta jacobea. Cuéntanos cómo lo haces y por qué lo haces. Pues como gallega, bueno, es algo que para mí forma parte de quién soy y por mucho tiempo que lleve fuera… Bueno, ya me dice todo el mundo, todavía tienes acento gallego. Es que lo hacéis con él, ¿no? Y no se me irá nunca. Entonces yo creo que el ser gallega es parte de mi identidad. Y con respecto a la ruta del camino, pues como apuntabas, yo todavía no he hecho el camino. Tengo la intención de hacerlo dentro de dos años, en el 21, que será año santo. Pero como apuntabas, yo pasé mi doctorado en Santiago y estaba en la Facultad de Medicina al lado de la Plaza del Obradoiro. Y allí veía llegar a todos los peregrinos a diario. Y es algo que, pues para mí el camino es algo que siempre le he tenido mucho cariño. Bueno, pues nada más. Susana, muchas gracias por contarnos lo que estás haciendo, estos avances científicos que son muy necesarios para todos, que al final ayuda a que nuestra vida sea mejor, la de la gente que… y con esperanza, con esperanza de que muchos problemas neurológicos se vayan superando. Y sobre todo eso, lo que acabas de decir, que lo que parece ciencia ficción, hoy gracias a vosotros, gracias a tu trabajo, se convierte en una realidad. Y también muchas gracias por seguir siendo muy gallega, por seguir apoyando a esta tierra y sobre todo porque todos los avances, seguro, y todo lo que tú puedas conseguir llevará siempre ese sello gallego que también nos hace estar orgullosos de gente como tú. Muchas gracias por venir al Correo Gallego y a Correo Televisión. Pues muchas gracias a vosotros por esta visita.